Yo si vivo muy bueno, por mujeres no me asado Amores es lo que tengo, pero solo una es la que quiero Si ella me rechaza, no sabría que hacer Y si pasara esas no son penas, hay muchas que me anhelan querer Me enamore de la que no debía, la amo y la quiero tener Soy su dueño pero a escondidas, por eso es que quiero beber Sírvalo pues que estoy que me tomo, un trago amargo que me haga recordar Que cuando la tengo entre mis brazos, no me importa lo que pueda pasar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Te enamore de la que no debía, la amo y la quiero tener Soy su dueño pero a escondidas, por eso es que quiero beber Sírvalo pues que estoy que me tomo, un trago amargo que me haga recordar Que cuando la tengo entre mis brazos, no me importa lo que pueda pasar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar